luto en river play se confirma fallecimiento por esta crisis de salud si ya de por sí los contagios masivos de 19 en el plantel de river play generaron consecuencias traumáticas el club recibió un cimbronazo en las últimas horas al conocerse que gustavo insúa uno de los choferes que habitualmente conducía el omnibus que trasladaba a los jugadores a causa del 19 river en su momento informó que el último partido en el que había trabajado insúa había sido ante van fiel el 2 de mayo pero luego la familia del conductor confirmó que también había trasladado al plantel desde el aeropuerto de saiza al predio de esa misma localidad bonaerense cuando volvió del partido con junior en barranquilla en la copa libertadores el 13 de mayo antes de que se desataran los comasivos previo al encuentro con boca fue en ese viaje a colombia cuando se presume el plantel de river se tomó masivamente insúa estaba internado en un hospital en estado crítico en los últimos días le había bajado la fiebre pero continuaba en terapia intensiva river play se pronunció al respecto en sus redes sociales lamentamos el fallecido de gustavo insúa chofer de la empresa vía bariloche que formaba parte del equipo a cargo del traslado del plantel de primera división acompañamos a su familia compañeros de trabajo y seres queridos en este doloroso momento que en paz descanse